Mi nombre es Chance the Rapper y voy a lanzar mi debut álbum en julio 26, titulado The Big Day. Y Forbes publicó el mixtape en su columna Cheap Toons. Desde entonces Chance ha lanzado muchos mixtapes más. Colaboraría con personajes como Kanye West, Lil Wayne, DJ Khaled, 2 Chainz, Childish Gambino, Ed Sheeran y Justin Bieber por nombrar algunos. Todo esto mientras aún no firma con un sello discográfico. Y eso es porque todavía no quiere firmar. Le han ofrecido ofertas de Sony, Top Dog Entertainment y Good Music dirigida por su ídolo y el nativo de Chicago Kanye West. Sin embargo, esto no ha impedido que Chance acumule un patrimonio neto de aproximadamente 33 millones de dólares. El cual ha ganado de giras, patrocinios y transmisión de su música. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es La Lujosa Vida. Esta vez hablaremos de Chance the Rapper, de cómo obtuvo su dinero y en lo que lo gasta. Muchos de ustedes me han pedido que hable de este rapero y hacer una lujosa vida en él me pareció una buena idea, ya que me llevé varias sorpresas cuando estaba investigando un poco más acerca de él. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como ya se está volviendo costumbre, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es... ¿Qué significa el 3 en la gorra de Chance? Si saben o creen que saben la respuesta, escríbanla en la parte de los comentarios y más adelante yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de Chance the Rapper es Chancellor Jonathan Bennett y nació el 16 de abril de 1993 en Chicago, Illinois. Su padre, Ken Williams Bennett, trabajó con el exalcalde de Chicago, Harold Washington, y también se desempeñó como director de estado de Barack Obama cuando el expresidente era senador en Chicago. Su madre, Lisa Bennett, trabajó para el fiscal general de Illinois. Chance mostró su interés por la música después de escuchar a Michael Jackson en cassette. Pero sus padres también lo influenciaron desde una edad temprana mientras escuchaban a Billie Holiday, Sam Cooke y algo de gospel. Chance comenzaría a escuchar hip-hop después de escuchar Through the Wire del álbum debut de Kanye West, The College Dropout, en la radio. Después de descubrir el nombre de la canción y del álbum, Chance lo compró y hasta el día de hoy considera que Kanye es una gran influencia para él, diciendo que el álbum de Kanye lo inspiró a comenzar a rapear. Después de recibir una suspensión de 10 días por llevar algo de marihuana a su preparatoria, Chance comenzaría a trabajar en un mixtape que eventualmente sería el nacimiento de su cinta debut, 10 Days. El éxito de este mixtape eventualmente llevaría a Chance hacer conexiones con personas en la escena musical de Chicago, lo que eventualmente pondría a Chance en contacto con Childish Gambino, con quien colaboraría y también abriría en su tour. Chance continuaría sacando el mixtape Acid Rap, que tenía colaboraciones de la talla de Twista, Big Mensa y Gambino por nombrar algunos. También estaría nominado a Mejor Mixtape en los premios BET Hip Hop de 2013 y se descargaría un total de 1.7 millones de veces en el sitio web ThatBeef al momento de esta grabación. Chance también formaría parte de la lista de Freshmen de Double XL en 2014 junto con Tidal Assign, Rich Hummy Kwan y Kevin Gates, entre otros. Si quieren saber más sobre su llegada a la fama, tal vez pueda hacer su video de Antes de que fueran famosos. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios y me pondré a trabajar en ese video. No es ningún secreto que Chance the Rapper no ha firmado con ninguna disquera y como que no tiene planes de firmar pronto. De hecho, se ha propuesto convertirse en uno de los raperos más grandes de la escena en hacerse de un nombre por sí mismo mientras da su música gratis. Ha ganado todo su dinero de giras, acuerdos de patrocinio y las ganancias que obtiene de gigantes populares de transmisión como Spotify y Apple Music, así como en YouTube y por vender su mercancía mientras está de gira y a través de su página web. En una entrevista con Vanity Fair en 2017, Chance dijo Después de que hice mi segundo mixtape y lo regalé en línea, mi plan era firmar con un sello y descubrir mi estilo ahí. Pero después de reunirme con las tres grandes discográficas, me di cuenta de que mi fortaleza era poder ofrecer mi mejor trabajo a las personas sin ningún límite. Sí, bueno, estoy en tour ahora mismo, soy un artista de tour. El mixtape también le haría ganar un Grammy en 2017 a Mejor Álbum de Rap, superando a The Life of Pablo de Kanye West y Views de Drake, entre otros. El primero de marzo de 2019, su mixtape Coloring Book superó las 1.500 millones de transmisiones solo en Spotify. Según CNBC, los artistas ganan entre 0.006 centavos y 0.0084 centavos por transmisión. Si vamos por la cantidad más baja que sería 0.006 centavos y lo multiplicamos por 1.500 millones de transmisiones, bueno, esos son 9 millones de dólares solo de Spotify. Por supuesto, Chance tiene un agente, un manager y un equipo, pero no tiene un sello discográfico al que deba dar un porcentaje. Así que es seguro decir que está haciendo mucho dinero solo de las transmisiones. Chance pudo ganar al menos 500 mil dólares en ventas de boletos por noche cuando realizó una gira en 2017 para su Be Encouraged Tour. Este tour recorrió la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Estas ciudades incluyen St. Paul, donde ganó aproximadamente 815 mil dólares, Virginia Beach, donde ganó 577 mil y Pittsburgh, donde ganó poco menos de 660 mil. Chance también se asoció con Joe Fresh para la campaña de agradecimiento a Obama y con Dockers, aunque no se sabe cuánto le pagaron por esas asociaciones. Algunos días me siento que quiero ser muy casual, así que podría rockar unos overalls y un top de Dockers con eso. Estoy realmente en los botones, en realidad. No es necesariamente sobre ser fashionable como es sobre la estética. Chance también se ha asociado con marcas como Kit Kat, Nike, H&M y por supuesto se asoció con los Chicago White Socks de su ciudad natal, convirtiéndose en embajador del equipo. Esto lo llevó a diseñar gorras de edición limitada para los White Socks, las cuales, según el presidente de White Socks, se agotaron en minutos. Chance es un hombre muy popular, especialmente en Chicago. Por supuesto que también vende su popular gorra con el número 3, así como ropa y versiones de vinilo de sus anteriores mixtapes. Chance lanzó su álbum debut el 26 de julio, aunque los fans se preguntaron dónde estaba y qué estaba pasando porque no estuvo disponible a medianoche. Chance esperó hasta mediodía para sacar el álbum, aunque estaba en preventa en su sitio web. También recientemente agregó sus dos primeros mixtapes, Acid Wrap y 10 Days, a los servicios de transmisión que originalmente sólo estaban disponibles en SoundCloud y YouTube. Todas estas fuentes de ingresos le permitieron a Chance alcanzar un patrimonio neto de aproximadamente 33 millones y lo hicieron aparecer en Forbes 40 menores de 40 años en 2017. Entonces, seguramente se están preguntando en qué gasta su fortuna. Bueno, según NBC Chicago, compró un condominio de 4 millones de dólares en Chicago que tiene aproximadamente 1,371 metros y tiene un gimnasio, sala de spa y dos habitaciones, entre otras comodidades. A diferencia de la mayoría de los raperos, Chance no presume en su Instagram sus autos, joyas o montones de dinero en efectivo. Parece que gran parte de su fortuna se destina a retribuir a su comunidad. No puedo darles el dato de los autos que conduce, pero lo que sí les puedo decir es que Chance fundó Social Works, una organización sin fines de lucro que tiene un total de 5 iniciativas. Apoyo a CPS, que recauda dinero para las escuelas públicas de Chicago y recaudó 2.2 millones de dólares, además del millón que Chance personalmente donó. También está My State of Mind, que recauda fondos para aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental. Chance también donó otro millón para eso. También tiene The Warmer Winter, que opera campañas de ropa para personas sin hogar. Open Mic, que apoya a artistas jóvenes en Chicago y Kids of the Kingdom, que proporciona fondos para programas educativos de verano. Además de organizaciones benéficas, Chance también ha estado involucrado en política, respaldando a políticos como la candidata a la alcaldía, Amara Enya. Para quien escribió un cheque de 400 mil dólares. Sin embargo, después de que cayera fuera de la carrera, Chance mostraría su apoyo y respaldaría a Toni Preckwinkle. La llamó la persona más calificada en términos de alguien que cuidará a toda la gente de Chicago. La persona que representará a la policía, a las víctimas de delitos con armas de fuego, de delitos económicos. Es Toni Preckwinkle, así que estoy completamente apoyándola. Aunque Chance dijo que no tiene más dinero para la política de Chicago, dijo que iba a comprometer su tiempo para hacer campañas por Preckwinkle. Estoy completamente detrás de ella, estoy completamente apoyándola, y como siempre estoy en apoyo de los activistas y organizadores de Chicago, y no los aprecio suficiente. Entonces, a diferencia de la mayoría de los raperos, parece que Chance gasta la mayor parte de su fortuna en su comunidad y en la ciudad que lo creó. Y está haciendo todo esto como solista. Ha recibido un montón de ofertas de artistas como Good Music, que es el sello de Kanye. Sonny y Top Dog Entertainment, que es el hogar de artistas como Kendrick Lamar. Pero ha decidido mantener el rumbo y lanzar música de forma independiente. Aunque es justo decir que tiene un manager, un agente y un pequeño equipo de gente detrás. Pero no es como que tenga un sello grande detrás de él que lo esté ayudando a promover su música. Y aunque ha pensado en firmar con sellos en el pasado, no parece que vaya a ser lo pronto. ¿Puedes considerar firmar con el label de record? No, pero a veces pienso que esto sería mucho más fácil si tuviera una máquina detrás de mí. Sí, pienso sobre eso todo el tiempo. También es justo mencionar que se casó con la madre de sus dos hijos, Kristen Carly, y aunque nunca se revelaron los detalles exactos de cuánto costó la boda, puedo decirles que no pareció una boda barata. Además, hubo un montón de invitados famosos, incluidos Kanye West y Kim Kardashian y Dave Chappelle. En cuanto a la respuesta de la pregunta que les hice al principio del video de qué significa el número 3, en la gorra de Chance. Bueno, en una entrevista con GQ, Chance explicó que quería cambiarle un poco a la gorra de los White Sox que siempre llevaba puesta para mostrar su amor a su ciudad natal. Se decidió por el número 3 porque en ese momento su tercer mixtape iba a salir. Sin embargo, desde la decisión le dijo a GQ, me he racionalizado a mí mismo que significa el tercer mixtape, la Santísima Trinidad y la familia de tres puntas. Mi hija, mi mujer y yo. Supongo que va a tener que empezar a usar una gorra que tenga un número 4 porque ya son 4 en su familia. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Chance the Rapper. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!